Buenas a todos, soy Delos Ratero, bienvenidos a mi canal, estamos en BattleRide Camino Diamante capítulo 43 y vamos a jugar un poquito con Raygon, me apetece un Raygon, venga vamos a sacar un Raygon, estamos en Platino 4 ahí aún y a ver si conseguimos ganar este par de partiditas, a ver si encuentro partida rápido también, cuanto más rápido mejor, sabéis que estoy grabando chorrón de vídeos ahí para poder irme de vacaciones y que tengáis contenido diario y la verdad estoy un poquito cansado de cansancio, no de jugar, estoy cansancio de mucho curro y demás, pero vamos allá, a ver este es el 43, sí, yo creo que vamos bien, o no vale, tenemos un Heller, oro 3, madre bien, eh vale, vale Mierda Wain Wain ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! La palisita gitana ¡Bum! Vamos allá Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No sabéis lo tenso que estoy ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo termine esto! Uy, no me ha dado tiempo de activarme el counter. Buena ulti, chaval. Buena ulti, chaval. Buena ulti, buena ulti. Oh my god, hemos perdido. Media 1111 puntos. Si señor, si señor. Una mas, vamos a jugar una mas con Rhaegon. Me apetece Rhaegon's Day, hacía tiempo... No, pero sabes que... No, 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 vamos a hacerlo bien. Vamos a cambiar a nuestro traje. Ahora cambiamos de traje y teníamos el arma prehistórica. Y de armas... No, no llegamos a tener la prehistórica. Uy, que pena. Bueno, pues se queda esta. O se queda esta o se... Ah, se queda esa, venga, se queda esa, se queda esa. Ahora si, listos. Vamos allá, vamos allá. No. A ver. Personalizar. Justiciero. Este. Equipar. Aceptar. Preparado. Ahora si. Vamos a cambiar de atuendo para que piensen que somos otros. Es un secreto. Venga, a reventar culámenes. Vamos allá, hacía tiempo que no jugábamos un Rhaegon, eh. Estaba ya ahí medio en el olvido, pero no. Rhaegon siempre vuelve. Es nuestro origen, es nuestro principio. Aunque ahora tenemos personajes con los que somos, yo opino, mejores. Somos no soy, en realidad, pero bueno. Ya sabéis a qué me refiero. Es un plural majestático. Sí, para darle... Eh... Eh... No sé cómo decirlo. Fluritura. O sea, me acaba de salir una palabra súper guay, en plan... El plural majestático. Y de repente, no sé decir... Para darle epicidad. Vale, no me gusta el equipo enemigo. Vale, vamos a probar a defender a nuestro compañero. Zeta. Vale, eh... Dos personajes con counter. Hay que ir con mucho cuidado. No podemos estar atacando a lo loco. Vamos a hacer... Eh... Vale. Vamos allá. Vale, vamos a intentar empezar baiteándoles el counter. Vale, vamos a hacer el... A tu casa. Nooo, eso me ha jodido, eh. Vale. Nooo. Vale, bien, la hemos liado Vamos a curarnos No No Ha estado super justo Súper justo Me ha gustado, me ha gustado mucho este último Esta última pelea y a nada de vida a los dos Vamos allá Tch No, me ha hecho bodyblock, tío Qué cabrón No Joder No me lo creo Ah, qué rabia Qué mal, qué mal, qué mal 300 puntos, nada más, nada, nada, no hacemos nada de daño Venga, vamos allá, vamos allá Qué mal lo hemos hecho, qué mal A ver Debería haber usado la R para alejarla 2, 1, fight A ver A ver Debería haber usado la R para alejarla Contrarrestame esto Incapacitado, tío No 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 Me lo creo Qué mal Qué mal No, se murió GG No No, hemos una victoria, una derrota Nada mal, nada mal No pasa nada, no pasa nada Bueno Ni tan mal Supongo que nos quedaremos más o menos donde estábamos A ver cuánto nos han quitado Eh, no le han quitado un poquito mal Pues nada, ahora sí Sin más relación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau